Así es, ¿qué tal? Todos buenos días con más de ese ciclismo porque vengo con muchísimo contenido aquí en la mañana porque se celebró el Día Mundial de la Bicicleta del Pasado, 3 de junio y el día anterior que fue el domingo, esa celebración que ven allí en la cinta costera 3. La Embajada de Polonia que ha realizado este paseo en bici por cuarto año consecutivo se unió y unió esfuerzos básicamente con la Fundación Panamá en Bici quienes en esta maravillosa alianza lograron tener la cantidad de ciclistas que ustedes ven allí, cientos de ciclistas de todas las clases, competitivos, atletas de la selección, ciclistas aficionados, ciclistas urbanos, todos se dieron cita este pasado domingo 2 de junio para celebrar este Día Mundial de la Bicicleta. En tres distancias con la presencia de autoridades locales que van a ser ya tomar posición el próximo 1 de julio, con lo cual una fiesta muy bonita con actividades para los pequeños como lo ven allí en esa cinta costera con una distancia larga de 60 kilómetros hasta Gamboa y otra significativa hasta el Cosway de Amador. Hay entrevistas con algunos de los participantes que nos comentaban pues la felicidad que tenían de estar allí celebrando ese día el Día Mundial de la Bicicleta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirza Murillo y para mí hoy estar aquí es una bendición. Gracias a Dios, cada vez somos más ciclistas y bueno, estamos celebrando previamente el Día de la Bici. Está muy lindo todo este evento, por eso me sumé y muy contento de verdad porque veo que acá hay mucha cultura, así como en Argentina, del ciclismo y me encanta toda esta organización que están haciendo. ¿Y te trajo a Panamá? Porque traías bici, ¿cómo fue esa logística? Ah, fue casualidad, vine de trabajo, me traje mi bici porque quiero entrenar y bueno, casualmente me sumé al evento de hoy. Mi nombre es Edir Herrera, del equipo Caminos Domar y hoy digo presente en el Día de la Bicicleta. Estoy relista, vamos a conmemorar este gran Día de la Bici. Y es que tenemos más y a continuación la oportunidad de presentarles a ustedes esas intervenciones de Vicente Carretero de la Fundación Panamá en Bici. De igual forma, Mayer Misrachi, el alcalde electo que estuvo presente en esta celebración y de la primera dama que va también a estar tomando ese puesto a partir del 1 de julio, Maricel de Mulino. A continuación, esas intervenciones. Una de las razones más importantes que se creó la Fundación Panamá en Bici era por el desconocimiento que existía en los conductores de autos, los de bicicleta, en las autoridades, en los medios de comunicación. Responsablemente, viendo lo que pasaba en el mundo, la Organización Mundial de la Salud promovía la bicicleta como una herramienta vital para combatir males, enfermedades, para proteger el medio ambiente. Las Naciones Unidas creaban programas, programas para ayuda de los gobiernos para promover el uso de la bicicleta. Unión Europea, entre otras, pero en Panamá, no quiero sonar dramático, ciertos medios de comunicación veían que los ciclistas estorbaban a los autos, que prácticamente irrumpían las leyes teniendo nosotros leyes que nos permitían el uso de la bicicleta. Había un desconocimiento total. Irresponsablemente, como una persona de Dios y ciudadano panameño responsable, involucrado en el ciclismo, por años dije, esto tenemos que mejorarlo de buena voluntad. Convoqué a todos los grupos afines de bicicleta para que de verdad por Panamá, a manera de mejorar, hiciéramos una agrupación que pudiéramos servir al país. No es suficiente que hagamos trabajos de infraestructura, acompañados de la empresa privada, sino que tenemos que juntos hacer un trabajo de cultura, para cambiar la cultura de la ciudad de Panamá y sus ciudadanos y los habitantes, que le den la prioridad tanto al peatón como al ciclista. Y el privilegio es para el auto, pero sabemos que en este país las cosas son inversas. Ese trabajo se puede hacer, pero sí voy a requerir del compromiso y el apoyo de cada una de las personas que está aquí, cada una de las organizaciones que están aquí, tanto la empresa privada como los alcaldes electos, primera dama, embajadas, todas. Así que va a ser una ciclovía rodeada de guayacanes, Dios primero. Así que bueno, esta es una primicia, pero esa idea del canal también me encantaría combinarla con los guayacanes y yo creo que sería una cosa espectacular. Así que bueno, vamos a promocionar porque yo soy de hacer, así que vamos a ver si me acompañan y nos ayudan también desde ya, porque vamos a tener que sembrar, así que todos ustedes que quieren tener su ciclovía vamos a necesitar ayuda también para sembrar los guayacanes. Así que cuento con ustedes. Y la primera dama, Maricel de Murino, hacía referencia a una ciclovía en el Parque Omar y esa fue la primicia que dio a conocer allí el domingo en esta gran celebración. Y siguiendo con más intervenciones, el momento fue propicio para que Franklin Archibol, nuestro atleta olímpico rumbo a París, interviniera y saludara a toda esa audiencia, a todo ese público ciclista presente en la cinta costera. La clasificación fue una clasificación de equipo, estuvimos en diferentes eventos UCI luchando por los puntos para estar en el ranking y poder lograr la clasificación. Y bueno, creo que sin el apoyo de la federación, sin el apoyo de nuestros patrocinadores de bicicletas rally, para que pudiéramos viajar a todos estos eventos no hubiera sido posible. Y claro, el apoyo de todos mis compañeros también, aportando su gran vista de arena en todas las carreras, para que yo o cualquiera de los corredores sumara punto para el país. Me siento muy feliz, motivado de mi participación en París. Sí, ¿no? Esperemos llegar de la mejor manera posible, lucharemos para conseguir un buen resultado, hay que seguir preparándonos fuertemente. Y Panamá también tiene un cupo para París 2024 en la categoría de paraciclismo. En ese sentido, los atletas de la selección de Panamá viajaron recientemente a seguir sumando puntos, mientras que esta federación, o en este caso el tema de paraciclismo, deciden, en base a resultados, quién será el atleta elegido. Y allí conversamos con dos de esos protagonistas que están buscando su cupo rumbo a París. Estábamos en equipo, en representación del equipo de Panamá, en la World Cup Paralympic de Italo Maniago, que fue hace dos semanas atrás. Estuvimos ahí todo el equipo compitiendo en las diferentes categorías y, bueno, fue una bonita experiencia y tratamos de mantenernos en el ritmo de competencia y todo el equipo estuvimos en las competencias y tratando de hacer los puntos. Y, bueno, nos fue chévere el compartir con todos los demás países. Vamos a París 2024, exacto. La ruta me fue bastante bien, logré llegar con el grupo perseguidor, así que logré obtener puntos justos ya que llegué a la posición 19. Esos fueron Giovanni Ibarra y Esteban Godard. Y tenemos más, y es que la selección de ciclismo de ruta ya está en Honduras para competir estos próximos días en el campeonato centroamericano. Y aquí les presentamos precisamente lo que se llevó a cabo en este momento, que se dieron a conocer los atletas de la selección de Panamá en las diferentes categorías. Y fue muy bonito destacarlo y darlo a conocer en esa mañana de celebración de ciclismo la participación de estos atletas de la selección de ciclismo de Panamá en la categoría Elite. Va a estar por allá Franklin Archibol, estará presente Christopher Jurado, Alex Estra, Sandy Guerra. Si tenemos esas imágenes en pantallas para que puedan al menos identificar allí algunos de esos corredores que nos van a estar acompañando en esta competición que, como le digo, viajaron ayer a territorio hondureño, Alex Estra, Bredio Ruiz en esa categoría Elite. En la categoría Sub-23, Felipe Cham, Christopher Vargas, Michael Caballero, Jesús Pimentel. Y en las mujeres, Wendy Ducro, Anibel Prieto, Maraya López. Y se ha sumado a la selección femenina Elite, Iris León. Enhorabuena para que se siga impulsando ese crecimiento del ciclismo femenino y que más mujeres suban el nivel para poder aspirar si desean ser selección de ciclismo de nuestro país. Y esto es lo que merece la pena resaltar. Y les reitero, estar atentos, estar anuentes a los próximos días con Pedal A365 para compartirles ese desempeño de nuestros ciclistas en Honduras. Y luego de compartirles todo ese resumen de lo que pasó en la celebración del Día Mundial de la Bici, vamos a cerrar este resumen de Pedal A365, obviamente, con las notas internacionales que nunca pueden faltar y lo que está ocurriendo en este momento. Y es el Criterium de Dauphiné que viene a ser la antesala al Tour de Francia, donde básicamente están las escuadras que van a ir al Tour. No necesariamente esas específicas, pero sí muchos de ellos ya usan o utilizan esta plataforma de competición que es el Criterium de Dauphiné para preparar las piernas para el Tour de Francia. Y lo que ven en pantalla fueron los podios de la etapa 3, ganado por el canadiense Derek Yee, que se vistió no solamente de ganador de etapa, sino del líder de la etapa al día de ayer. Giulio Ciccone, del Lidl Trek por Italia, es el nuevo líder de la camiseta de los puntos. Matis Leberre, el nuevo líder de la camiseta azul. Y Gregory Romain es el líder de los jóvenes. Esto hasta la etapa del día de ayer. Todavía nos resta, hoy se está llevando a cabo la etapa número 4, así que estén atentos a nuestras plataformas para informarles y actualizarles de lo que está aconteciendo en el Criterium de Dauphiné, si se mantiene Derek Yee como líder de la clasificación general o cambia porque reitero algo importante, y es que en este Criterium de Dauphiné hay grandes favoritos como Renko Ebenepol, como Primoz Roglic, que tuvieron lesiones en un accidente un par de meses atrás y están allí como los grandes favoritos. Así que eso es lo que tenemos que compartirles a ustedes, chicas, y así cierro este resumen de Pedalea 365 agradeciendo a Kuki Panamá por este bello estampado que me acompaña aquí en la mañana de hoy para lucir con ustedes en Pedalea 365. Chicas, más con ustedes. No tendrían a cabo 2 y 6, 4 y 4. Sonidos de la noche 2,5o. Verles 1, 3, 4, 5 y 7 o 4.